ok este es el vídeo número 39 del curso de php de los esenciales de php vale entonces vamos a ubicarnos aquí podemos cerrar esta pestaña retornamos al listado de conceptos nos concentramos ahora en vectores el concepto número 14 bien abrimos esta pestaña y empezamos listo veamos a ver qué dice aquí los vectores también se pueden llamar arreglos o listas veamos a ver qué dice un array es una colección de valores los array pueden ser unidimensionales lo que se conoce como vectores en el cálculo matricial o también pueden ser bidimensionales matrices filas y columnas por otra parte también tendríamos los arreglos los array multidimensionales es decir cuando n es mayor o igual a 3 a 3 más de dos dimensiones también lo podemos decir de esa manera los array se utilizan ampliamente en el lenguaje php es una estructura natural así la mencionó la reconozco porque es una forma de disponer elementos qué tiene digamos un apego una representación respecto al mundo real pensemos por por ejemplo en una cubeta de huevos voy a buscarla aquí en en imágenes por ejemplo podríamos tomar como referencia esta cubeta de huevos en esta cubeta de huevos hay a ver cuántas filas hay hay seis filas cinco columnas seis por cinco treinta en la forma en que se colocan los elementos los huevos en esa cubeta de huevos claro básicamente la podemos considerar un arreglo una forma de disponer almacenar colocar datos los datos son huevos también podríamos decir que el teclado de computadora o de ordenador es un arreglo pensemos en en un teclado estándar puede ser este la forma en que están dispuestas las teclas parecen en una matriz o podríamos tomar las primeras cuatro teclas de funciones f1 f2 f3 f4 ahí es un arreglo unidimensional de una fila este podría ser un arreglo bidimensional d cinco filas por tres columnas o estoy omitiendo la última columna de cinco filas por tres columnas y así podríamos seguir disponiendo elementos podríamos buscar digamos un edificio de apartamentos a ver cuál podría ser tomamos uno que sea lo más plano posible el número de pisos serían las filas y los apartamentos podrían ser las columnas vale como para tener una conceptualización respecto a lo que sucede a lo que hay en el mundo cotidiano los array se utilizan ampliamente en este lenguaje se utiliza el delimitador es apertura es paréntesis rectangular de apertura paréntesis rectangular de cierre para acceder a los diferentes elementos del vector se lo puede crear al vuelo sin tener que declararlo observemos estamos indicando que en la posición 0 de días almacenamos 31 automáticamente podríamos decir que con esto ya tenemos un arreglo un arreglo sobre el que podemos disponer datos luego se agrega otro dato en la posición 1 el valor 28 luego de estas dos líneas si queremos imprimir datos en digamos con el con el comando tenemos creado un vector de dos elementos a los cuales accedemos por un índice índice 0 ahí está el valor 31 índice 1 el valor 28 los valores que se dispusieron se asignaron en estas dos instrucciones sigamos avanzando el vector como podemos ver puede ir creciendo en forma de manera dinámica es decir que si ahora hacemos días en el índice 2 asignamos el valor 31 el arreglo tendría tres componentes podemos obviar el subíndice cuando asignamos los valores es decir que estas instrucciones son equivalentes a estas dos primeras y esta tercera es lo mismo o sea internamente php está asignando un índice de forma automática esa es una ventaja tremenda la numeración empieza desde 0 el primer índice en la mayoría de los lenguajes de programación el primer índice es el 0 si necesitamos conocer el tamaño ahí utilizamos la función count si queremos imprimir todos los elementos en la página podemos hacer lo que se indica en este código un ciclo for un ciclo for que itera el contenido del arreglo muy práctico vale entonces a ver más adelante tenemos los dos ejemplos solamente está este el primero es ah bueno es esencialmente el mismo la función sizeof y ahí viene entre paréntesis el nombre del vector es equivalente a count otra forma de inicializar un vector es definirlo e inicializarlo simultáneamente estamos creando el array edades con los valores iniciales menores jóvenes adultos o sea que eso sería equivalente a escribir a ver a escribir edades en la posición en la posición en la posición a ver si así quedaría entonces vendría menores punto y coma voy a copiar esto en la posición 1 jóvenes jóvenes y en la posición 2 en el índice 2 iría adultos lo anterior es equivalente a escribir esto mismo pero sin los índices así distintas maneras de inicializar un arreglo en php hay bastante flexibilidad acotaciones vale entonces yo creo que podemos dejar hasta aquí esta introducción a los vectores a los arreglos y continuar ya en el siguiente vídeo en el siguiente